Es como el espanto, la envidia. Harmonizando, calmando la energía. Bien, ahora vamos a limpiar con el altamizo. Para sacar todas esas energías negativas, esas energías fuertes. Esas energías que nos dan enfermedades muy fuertes. Como el espanto, la envidia. También esas energías del mal de ojo. Chau! 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 Chau, chau! 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 vamos sacando todas esas energías negativas esa energía del mal de ojo esa energía de la envidia esa energía también del espanto vamos sacando toda esa energía del mal de ojo esa energía del envidia de esas personas que miran con envidia ahora vamos a utilizar estas varas de miembro también para eliminar toda esa energía negativa para eliminar toda esa energía ahora vamos a utilizar los casquitos para ir armonizando calmando la energía y 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 vamos a utilizar el sonido de la campanita para liberarnos de esas energías fuertes como estamos limpiando y 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 muy bien y y ahora vamos a sostener los clavelitos de nuestra mano ya mientras yo limpio con una delicada flor de color azul la limpia con flores yo le llamo la limpia con niñas porque las flores son las más delicadas entonces este momento estamos dando una limpia con niñas con niñas plantas con ángeles muy buena hemos quedado con una energía tan bella hemos quedado con una energía tan bella como el amor la alegría la inocencia la paz esta limpia es para acomodar la energía pura la energía buena y y y y car ¡Gracias! esto es ya hemos acabado de limpiar ya hemos acabado de conectarnos estamos conectando con lo más bello que es las flores con sus colores, con sus aromas ahora vamos a dar un masaje para relajarnos de mejor manera y si le quitamos todo ese estrés eliminamos todo ese malestar esa pesadez del cuerpo ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a dar un masaje con las florcitas todo lo que es la carita ¡Gracias! 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 démonos un poquito la vuelta ¡Suscríbete! 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 Voy a dar un masaje con madera que es de chonta pues sirve para limpiar pero también sirve para masajear y 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 ahora bien pues y ya y nos ponemos y nos ponemos se mueve el otro lado muy bien estos masajes y toques sirven para relajar ahora pues retiramos esto ya y 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 como quedamos mi reina mejor muy bien namasté upai chani en la lengua de nuestro país país quiere decir muchas gracias bueno los que creen los que creen en la luz los que creen los que creen en la luz como las águilas como las águilas sus alas elevarán como las águilas como las águilas sus alas elevarán los que creen los que creen en la luz los que creen los que creen en la luz como las águilas como las águilas sus alas levantarán como las águilas como las águilas sus alas levantarán y volarán no se desmayarán y volarán no se desmayarán así serán así serán así serán por siempre y por siempre volarán madre madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón oigo el latido de tu corazón tu corazón madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón ella 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 no 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 puede estar triste corazón que ama a Cristo no puede estar triste corazón que ama a Dios no puede estar triste corazón que ama a Cristo no puede estar triste corazón que ama a Dios por eso yo canto yo canto aleluya No puedo estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto, aleluya No puedo estar triste corazón que ama a Dios No puedo estar triste corazón que ama a Cristo No puedo estar triste corazón que ama a Dios No puedo estar triste corazón que ama a Cristo No puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto, aleluya No puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto, aleluya No puede estar triste corazón que ama a Dios Cierra mi cuerpo, sangre, agua, mi sangre, aire, mi aliento, juego, mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento, juego, mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento, juego, mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento, juego, mi espíritu.